Música 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 Espérate, espérate ¿Ya se voló la mochina? No, así hablo, me hizo Música Música Quiero mandar un cordial saludo a mi amigo Gerardo Enríquez que cumple 42 años allí en San Benito, Texas ahora yo voy a mandar un saludo a tipo Chico Lisma queremos mandar un saludo para Enrique es que está chida tu voz mira esto lo hago para que te ríes y diviertas y para que se enoje este oficial buenas tardes no los conoce canal salúdalos los dos Juanes voy a mandar un saludo para Enrique Sánchez Lima que nos está mirando desde Chicago dale un fuerte aplauso para mi amigo que nos ve desde Chicago también quiero una vez esto aquí hay niños niños que están cumpliendo años a ver que pasen me fueron a ver que quieren que los festeje pasen los niños que cumplen años este pasenle mi amor ¿cómo te llamas? Rocío ¿cuántos años cumples? nueve ¿cómo te llamas? Belani ¿años? nueve lo que pasa es que no toco tacones nueve años nos damos un fuerte aplauso hoy cumple nueve años y quisieron venir aquí a festejarlo conocernos y Dios me los bendiga ¿de dónde vienes? de la Nápoles ¿de la Nápoles? ¿tú? de la submarino ¿de quién es la niña? ¿de quién es la niña? ¿de dónde vienen? desde Nesa al tiro con las cosas por favor nos damos un regalito no es mucho no es poco pero les puedo pedir un favor cuando quieran que festejemos a un niño avísenos por medio del YouTube para traer un poquito de regalos mejores para darles un regalo bonito no importa el regalo es dale su fuerte aplauso hija pasen a su lugar que Dios me los bendiga cuídense mucho échenle ganas estudien si no van a acabar de payasos ¿no? pero qué bonito se lo voy a regalar este hay que regalar quiero mandar saludos para mi hermano desde Guamantla a ver sí, sí pues despacito tranquila tranquila a ver quiere mandar un saludo para mi hermano para tú dilo ¿sale? quiero mandar saludos para mi hermano Cristian que nos está viendo desde Guamantla Rocío ¿y tu familia cómo se llama? mi mamá se llama Perla y mi papá Juan familia ¿se apellida? a Hernández y de Fermín ¿a la familia Hernández de parte de Fermín? ¿sí? sí sí dale un fuerte aplauso para la niña fuerte de las palmas ¿quién quiere un regalo? a la persona que grita fuerte se lo damos ¿quién lo quiere? es más se lo voy a hacer rápido se lo voy a hacer rápido al niño o familia grande en su lugar en su lugar en su lugar en su lugar el que está sentado sin que se mueva para nada se lo doy sin que se mueva que estatuas que se muevan y no se lo doy a su lugar marciana el que no se mueva el que no se mueva rápido el que no se mueva hay el amor mira esta niña no se mueve ya te lo ganaste fíjate que bonito que bonito ten mi amor nunca me habían ganado tan rápido un aplauso ya se lo ganó fuerte de las palmas ya se movió vámonos ¿quién no quiere? vamos a ver quién no se mueve quién no se mueve y de la gordita aquí aquí ella sí ya ganó dale un fuerte aplauso fuerte de las palmas para la niña ten mi amor ¿no lo quieres hija? son dos callas ¿por qué te enchilas? ¿ya fue a cagar? ya mi amor ya ganaste este mi hija no lo quiere ya ganó ya ganó ya se movió te diga te lo ganaste dame la otra también dale a la otra porque también se lo ganó dale un fuerte aplauso para que afuera fuerte de las palmas ¿quién quiere uno? se lo voy a regalar al tenga señora gorda parale pero fíjate que buena onda que es hasta el cotorreo ¿quién quiere otro regalo? antes que nada te voy a pedir por favor ¿quién viene de fuera? que no será aquí que no será aquí del DF levante la mano ¿de dónde viene hermano? Toluca ¿de dónde vienen? ¿qué más? ¿de dónde vienes? ¿eh? ¿desde Panamá? ven mi amor ven 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 ¿qué tienes de malo? ¿tú vienes de Panamá? ¿de quién la marciana? dale a tu mami dale un regalo a la niña dale un regalo ten hija ven que te dé tu regalo hola mi amor ¿te acuerdas de mí? ese es el ogro te hablo ¿te acuerdas de mí? ¿te acuerdas? ¿están como hermano? también no tiene dientes ¿y la otra mitad? no se va la mano negra viene mi amor de Panamá la verdad me he criado en Honduras desde niña solo en Honduras he vivido ¿desde niña? sí, claro ¿y no has crecido? la verdad yo ni quiero crecer eso ¿con qué vienes mi amor? con mi hijo estamos aquí con mi hijo ¿qué tal? eres hondureño ¿vienes a la caravana o vienen por frijoles? ¿yo? otra por nuestra cuenta hemos visto la caravana cuando pasó era muy chiquita pasó mi negra eso no es cierto tú lo sabes tú lo sabes si tú lo sabes para qué preguntas si lo sabes imagínate fíjate lo que estamos señorita Laura mi amor ve ve no soy el único drogadicto ve la ve la ve la ve mi amor que Dios te bendiga que vengan de Panamá aunque vengan en la caravana aquí son bien recibidos apenas vino un muchacho que viene aquí atrás vino de caravana y me dijo picolín dama albergue y yo le di al ojo eso que eso que le di al ojo está bueno ¿se le gusta? claro si tú le viste a ese color mi amor que Dios te bendiga que hayas venido a vernos a conocernos que bonito hijo ¿quieres un regalo? dile a tu mami que te lo compre dale un regalo por favor mira te va a dar la gota ya casi zapato gracias maldita leche la conazupo que no tú las traes tú las traes negra cuéntate mucho mejor venida que me sigas aquí vamos aquí cotorreando señores quiero gente que se venga divertiendo gente amargada ríete único día que te sacan a oriare ¿cómo vienes? en serio ¿quieres ver gente? ya gorda hasta tu paso a un lado tú pones pelotas robotas para uno y para otro me gustan los niños de veras una pesta para todos los niños fuerte las palmas también cuidar a los niños les pido un favor si vienes aquí a la Alameda agárralos no te separes de él porque ayer vino una señora picolín se me perdió mi niño ¿y qué voy a hacer? llore y llore la señora casi le da un infarto andamos buscando al niño y lo encontramos lo trajimos lo trajimos en vez de que le dijera mi amor ¿estás bien? ¿cómo estás bien? ¿no te paso nada? hijo de tu quiza ¿qué te voy a tener? la culpa no es del niño la culpa es de nosotros los mayores ¿cierto o no? ¿sale? y la bronca que la que vino ayer era mi esposa vamos a contar ahora está jalada las estautas van arriba no aquí abajo seguridad deja el teléfono estás trabajando ve a ver qué quieres enmenso dice que aquí no puede trabajar eso o sea que allá afuera o trate a los policías eso lo sacamos señores voy a trabajar pero te pido por favor agárren a sus marcianos porque voy a correr y luego los pisos los matos y luego están chillando ¿son de hermanas? ¿son de hermanas? ¿de quiénes son los niños? ¿son de hermanas? no allá hija vayan para allá que se vayan que se vayan para allá si no soy de chicolín nada cuida cuida sale pues ¿qué quieres canalito? un favorcito hijo que está atrás préndelo no porque él se prende atrás nada más pícale así pícale atrás en la espalda sí menos hijo otra vez otro ya se atrapó pícale qué bonito me gusta ese trabajo porque la verdad ve cómo está el chavo es una estatua no se mueve qué buena onda oye canal ven 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 un valego te imaginas si él anda del baño se caga ahí ¿qué pasó hijo? no no camina rápido pasa no te vas a ver si no camina rápido está baboso no ya no está re cagado qué bonito así me gusta bueno estás hermanito ¿cómo estás? ¿ahí estás vamos? eso cualquier menso lo hace ¿crees que le haga igual que yo? que te enseñe cómo se debe de hacer yo también soy payaso y le hago de todo gran estaba jave estaba checa ¿alguien que me aprecie rápido unos lentes? unos lentes a ver pasémosle mi amor córrele hemorogénea lo que le hacen el baño y ya compre eso ya no 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 prende mi niota ¿cómo voy a caminar? ¿cómo voy a caminar? ya no me pico me pico puente arriba no abajo arriba arriba cuando yo te diga cuánto es tú es tú me pica pégame con eso qué 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 ¡Gracias! 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 Mejor me paro, me mojo y me oxido. Eso lo respeto, canal. Pero mira, tú según... ¿Según eres una estatua? Y caminas. ¿Cuándo has visto una estatua caminar? ¿A poco se baja Beethoven? No, ya se fue, ¿no? ¿Qué estaba el perro? Ah, no, es el músico. Ya no falta que hable o que cante el güey. Si lo haces... ¡Eh, cuando puedan, eh! Ya tengo media hora diciendo eso. Falta que cante o que hable, ¿no? Si lo haces... ¡Ay, Dios mío! Un amor... Un amor... El tiempo pasó como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció sin razón Baby, quisiera volver aquel tiempo otra vez Y poderte detener, pues ya no puedo Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Baby, quisiera volver a volver a volver a tenerte cerca de mí Mis ojos ya están por ti Quisiera volver a volver a volver a tenerte cerca de mí Mis ojos ya están por ti Me hace tanto falta, no lo puedo negar No sé cómo te invita, te pudiste marchar Arráncate mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida, yo me pregunto por qué, por qué Tuve que enamorarme de ti Quédate como te quise y luego te perdí Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios Te di tanto amor y tú me pagaste con dólar Pero algún día te darás cuenta lo que sentía por ti Y pensarás en mí, aunque te dejo de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una voz que dice te quiero Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Tienes que algún día, chica, yo te fallé Cometí mis errores, pero jamás te fui en piel Nunca me atreví a abandonarte sin pensar A las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar Tus besos, tus callillas, tu perna, ya te del amor Son cosas que quedaron para cerrar mi corazón Y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorar Me aseguraré que en tu misma forma de amar Créeme, pues mi alma te habla y no te miente Mis ojos tumbaron para ti solamente yo Y lloran porque tu presencia se distorsió Entre el odio, el rencor y la desesperación Daría yo mi vida para estar junto a ti Y vivir aquellos momentos que me hicieron tan felices Y yo le alterna más, te voy a querer volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Lloran por ti Quisiera encontrar caminando en la ciudad Alguien que me diga dónde tú estás Baby, deseo saber cómo es tu vida ahora sin mí Y saber si en verdad el amor en ti existe Quiero volver a amar, volver, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Siento en el alma un vacío tan grande Pues tú no te das cuenta todos los planes que arruinaste Veo las olas del mar Como vienen y van y por cada ola que pasará una lágrima más Miro hacia el cielo para el cielo nuestro la luz Yo me ilumine el camino hacia donde estés tú Y podré sentar como si fuera la primera vez No fragar en tu corazón como un trin de pez Que te ama, te quede, por ti se enloquece Pero que lástima, que las cosas salen como uno quiere a veces Solo te quedan los momentos en mi mente para siempre Cultura mis sentimientos y ya no puedes pérdete Mi corazón te extraña y no lo puedo controlar Pues contigo fue con quien aprendí Yo amar, quichado, quédame, volver, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Quichado, quédame, volver, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!